Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Monterrey en contra de Pumas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Pumas. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido entre Monterrey y Pumas. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 5. Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo. Cuando el equipo del Monterrey busque aprovechar su localía en cancha del Gigante de Acero. Y reciba al equipo de Pumas, el actual subcampeón del fútbol mexicano. Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto del Monterrey. Ha cumplido con un buen arranque de torneo. Demostrando que es uno de los máximos candidatos al título. Y es que únicamente han disputado 3 partidos. Con saldo de 2 victorias y un empate. Y ahora en casa intentarán sacar los 3 puntos para pelear por el liderato. Cracks, como recordaremos, el conjunto de Monterrey la jornada pasada le tocó visitar al Puebla. En esa ocasión amigos, vaya que decepcionó. Ya que terminaron por empatar a ceros y dividir un punto. Ahora en casa intentarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Pumas, los Pumas. Han tenido un arranque de campaña irregular. Peleando en media tabla. Por lo que les surge dar un golpe de autoridad. Ya que el equipo de Andrés Lilling suma un triunfo, un par de empates y solamente un descalabro. Así es cracks, el equipo de Pumas, a pesar de que es el actual subcampeón del fútbol mexicano, no anda nada bien. La jornada pasada les tocó recibir la visita del Atlas y no se hicieron daño. Terminaron por empatar a ceros. Pero bueno, el día de hoy intentarán sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Monterrey en la posición número 6 con 7 unidades. Mientras que el equipo de Pumas se encuentra en la posición número 10 con 5 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Monterrey correspondiente a la jornada número 5 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Va por el canal de Fox Sports 2 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen. Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!